Muy buenas noches. Buenas noches. Bienvenido Mario. Buenas noches. Juan, bienvenido también. Boris. Buenas noches. ¿Qué tal están? ¿Cómo se encuentran? Llegando. Sí, ¿verdad? Adiós. Bueno, hemos llegado al último día ya prácticamente. Era una consulta y por qué razón en el chat me pusieron que debía de hacer el examen final en la mañana, si no hemos terminado la última clase, le escribí a la señorita. Ajá, fíjense que ahora en la tarde surgió la misma complicación. Bien, voy a explicarlo cuando ya esté por lo menos la mayoría para darles bien esa información porque se ha dado un problema y el detalle está de que hubo un mensaje en la plataforma, ¿verdad? Pero no explicaron bien que era para el área administrativa, para efectos administrativos, según tengo entendido. Entonces vamos a esperar y para darles a todos la misma información, ¿verdad? Vamos a esperar unos segundos ahí a que se incorporen los demás compañeros. Ok. No crean que eso también es preocupante en mi caso para mí porque yo ya les había comentado a todos de que iban a tener hasta el 28, ¿verdad? Entonces ya esa situación ya me pone a mí en una premura porque prácticamente quede como mentiroso, pero este estoy esperando ahorita, ¿verdad? Que todos se conecten para que podamos aclarar ese punto. Ok. 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 Bueno, veo que Los demás no se han podido incorporar. Bienvenida Rebeca. Vamos a, ya estamos cinco, ¿verdad? Como les digo, para este grupo yo contaba en el grupo de WhatsApp a 18 personas, ¿verdad? De las 18 personas descontando a los dos administrativos. Y creo que, tres administrativos, perdón. Y mi persona, ¿verdad? En teoría deberíamos de haber alrededor de este, de 14, ¿verdad? Participantes. No sé que algunos me dijeron de que algunos habían desistido de participar, ¿verdad? Pero espero que no tengan problemas a la hora de incorporarse a otro curso de capacitación, ya que estos cursos tienden a tener ese tipo de situaciones, ¿verdad? Donde si usted deja un curso y por ave razón no lo finaliza y no, no dice el por qué se está retirando, pues puede llegar a tener problemas en el sentido de que se le puede negar una capacitación en el futuro. Ok. Muy bien, ya esperamos mucho, creo. Ya esperamos mucho. Este, vamos entonces a comenzar, ¿verdad? Quiero que me confirmen de que ven mi presentación, por favor. Sí, se ve. Ok, gracias, Boris. Gracias, Juan. Y Rebeca, muy bien. Bueno, vamos a comenzar este, este, este día, ¿verdad? Ya que es nuestra última sesión. Eh, tristemente, ¿verdad? Pero, este, así son las cosas. Eh, desarrollando y continuando con el tema de gráficos dinámicos, ¿sí? Lo hemos venido desarrollando toda esta semana. Hemos visto cómo se crean las tablas dinámicas. Hemos visto cómo, cómo se configuran, ¿verdad? Luego de ayer vimos cómo, qué son las, los gráficos dinámicos, ¿verdad? Y ahora vamos a continuar viendo otros ejemplos para que podamos terminar, ¿verdad? De ver esto. Y hay un, un par de cositas que créanme que tal vez les, les guste, puesto que esto les va a ayudar a ustedes a generar mejores reportes. Entonces, reportes, no, no solamente reportes para imprimir, sino que reportes dinámicos, ¿verdad? Que es lo que nosotros hemos comenzado a tocar el tema dentro de lo que es Excel, Excel Intermedio. Y, bueno, este, un, un anuncio por ahí, este, estamos pendientes, ¿verdad? Porque, estén pendientes, mejor dicho, porque se va a venir Excel avanzado. Y, este, hay una posibilidad de que, pues, estemos ahí con ustedes, ¿verdad? Continuando con Excel Inter avanzado, ¿verdad? Y, al final de la sesión, también les tengo una pequeña sorpresa, ¿verdad? A ustedes que han sido, eh, de este grupo, los que han estado, eh, persistentes, ¿verdad? Me parece que Mario, Boris, Juan, son de la, eh, trabajan o laboran en la misma empresa, ¿verdad? O casi solo en la misma empresa se ha quedado. Sí, sí, en la misma empresa. Sí, en la misma. Ok, entonces, este, créanme que, eh, si otras personas, pues, no valoran, ¿verdad? O consideran que es muy difícil este tipo de temas, este tipo de cursos. Miren, hace, cuando, antes de la pandemia, ¿cuánta gente no estuvo en la normalidad, ¿verdad? Usando la tecnología y ahora, imagínense cómo está nuestra nueva normalidad, ¿verdad? Y tenemos a ley que innovar. Yo, eh, decía hace algunos años, no hace mucho, pero por el 2016, le hacía énfasis a Inzafor, a una persona que es del área, del área administrativa, le decía, ey, ¿qué pasa con, con las clases virtuales? Ya deberíamos de estar en eso. Y sobre otras situaciones que ameritaban el uso de la tecnología. ¿Y qué, qué me dijeron en ese momento? No, es que es muy caro, que eso tiene mucho, mucho, mucho costo. ¿Y qué pasó con la pandemia? ¿Qué creen que pasó? Tocó tirar el cuero al agua, como dicen en buen salvadoreño, ¿verdad? Entonces, este, considero de que esta, este tipo de desarrollo de cursos ya tenía que haberse venido trabajando desde el 2016, bueno, donde yo tengo recordatorio de eso con, con la experiencia con Inzafor, ¿verdad? Entonces, pero yo les recomiendo que ustedes sigan buscando, ¿verdad? Estos cursos de Inzafor son buenísimos y lo importante es que nos ayudan a conocer. Si usted entra a un curso, aunque no lo apruebe la primera vez, puede entrar una segunda vez y volverlo a tomar, pero no el mismo año, para que, para que usted solidifique el conocimiento. O sea, aquí la idea es de que usted aprenda y luego lo ponga en práctica. Entonces, vamos a desarrollar, bueno, el tema, ya saben, el objetivo. El concepto, la demostración, el área de dudas y cierre, ¿verdad? Las tablas dinámicas, pero hoy vamos a hacer un, un, algo que hicimos también con las tablas y es el analizar. Hoy no solamente vamos, eh, ¿me escuchan? Sí, se escucha. Me pareció, me pareció un mensaje de, de internet inestable. Bueno, si llegan en algún, en algún momento a, a no escucharme, por favor, me escriben al WhatsApp, ¿verdad? O, eh, o al chat de acá de Zoom. Ok, entonces les decía de que nos vamos a enfocar también no solo al área de crear el gráfico dinámico, sino que también a hacer pruebas de análisis, ¿sí? Porque para eso viene el siguiente, el objetivo. Y el objetivo nos pide que al finalizar la sesión usted sea capaz de analizar y personalizar los gráficos dinámicos como herramienta de análisis de datos, ¿sí? O sea que, eh, realmente para darle vida y sentido a este objetivo, necesitaríamos no solamente una hora, necesitaríamos más tiempo. Pero vamos a hacer, vamos a tratar la, en la práctica de, de ver eso, los dos elementos de una sola vez, ¿verdad? Y permitir que ustedes, ¿verdad? Logren y sacar a flote sus propias conjeturas. Y bueno, vamos a ver si podemos llegar a una conjetura general. ¿Ok? Comencemos entonces con la teoría y es que para la parte de la creación de gráficos dinámicos, es, eh, más común trabajar con gráficos de columna, de barra, de línea y hasta circulares, ¿sí? Eh, en algunos casos, al seleccionar algunas tablas dinámicas, no vamos a tener acceso a todas las, los tipos de gráficos. Algunos podrán, este, no estar, eh, no tener, este, ¿cómo les dijera? Eh, que no están permitidos, pero ya Excel sabe por qué razón es que no están permitidos. No es porque no, no se quieran usar, sino que porque, ah, ah, dependiendo del tipo de gráfico, pues, dependiendo del tipo de tabla que nosotros tengamos, pues, tenemos restricciones hacia algunos tipos de gráficos. Dice que los gráficos de columna y barra funcionan bien para comparar, comparar distintos conjuntos de datos, uno contra otro. En este caso, nos podemos referir también a lo que son un poco de, eh, el análisis visual, ¿verdad? Eh, quién más, quién es menos, quién vende más, quién vende menos, no relación venta-producto, qué producto se vende más, en qué temporada se vendió más X producto. Bueno, entonces, las tendencias de comparación las podemos hacer con columna, con gráficos de columna y gráficos de barra. Luego, los gráficos de línea y área son excelentes para mostrar tendencias a lo largo del tiempo. Esto es en la cuestión de, de las tendencias, como lo dice ahí, de la palabra, ¿sí? O sea, si yo veo que tengo un producto, ¿verdad? Y tengo un, estoy en una tienda, tengo un producto y tengo un vendedor, y ese vendedor perfila ventas hacia arriba, eso es lo que espera una empresa, ¿sí? Que nuestra, nosotros como empleados, pues, podamos realizar, realizarnos como vendedores activos y que le demos ingresos, obviamente, a nuestra empresa, porque si ellos perciben ingresos, nosotros también vamos a percibir ingresos, ¿verdad? Y por último, los gráficos circulares muestran diferentes categorías como partes de un todo. En este caso, como les hacía mención ayer, creo que se los dije también, cuando tenemos gráficos, tablas de multicolumna, o sea, cuando es más de dos columnas, a eso me refiero con multicolumna, cuando son más de dos columnas en las que están conformadas nuestras tablas, este tipo de gráficos no nos conviene. ¿Por qué? Porque lo que hace el gráfico, en este caso, es agarrar toda la tabla, ¿sí? Y realmente, cuando lo hacemos en un gráfico circular, nosotros agarramos tendencias, por ejemplo, columna con sus filas y una columna. Por ejemplo, si quiero graficar, tengo una tabla, imagínense que tengo una tabla, y esa tabla tiene, por ejemplo, tengo edades y luego tengo niños y niñas en una columna. y ahí tengo el total de niños y niñas sumado, ¿sí? Total de niños. Ese fácilmente yo lo puedo graficar en una gráfica circular. Pero qué tal si tuviera una tabla donde tengo las mismas, los rangos de edades, tengo niños, tengo niñas, por ejemplo. Entonces ahí ya no es, ya no puedo usar un gráfico circular. Bueno, y eso también aplica en los gráficos tradicionales, los que no son dinámicos. Porque usted no puede seleccionar una tabla de tres columnas para graficarla de forma circular, no se puede, ¿sí? Va a dar error, ¿sí? A la hora de construirlo. Entonces, o puede dar valores que no son los adecuados, ¿sí? Entonces, aquí es donde nosotros debemos de seleccionar y escoger el tipo de gráfico que nosotros vamos a ocupar. Ahora bien, para modificar un gráfico dinámico, al igual que con las tablas dinámicas, dijimos, hay cuatro áreas en el panel de campos de gráfico dinámico en los que se pueden agregar campos. La apariencia del gráfico dice acá que cambiará dependiendo del área en la que se coloquen los campos. Vamos a ver la imagen, ¿sí? Sí. Cuando nosotros tenemos seleccionada la gráfica, aquí aparecen campos de gráfica. Vean, aquí ya dice, ya no dice columna, aquí dice leyenda, ¿vean? Aquí ya no dice filas, sino que dice ejes. Y los filtros y los valores se mantienen igual, ¿sí? Estamos a arrastrar campos dentro o fuera de las áreas del panel de tareas para cambiar datos mostrados en el gráfico dinámico. En esta imagen yo puedo cambiar meses por destino y destino por meses haciendo un cambio y la gráfica en el momento va a cambiar, pero también su tabla, tabla dinámica correspondiente también va a cambiar, ¿sí? Eso es lo que decíamos anteriormente en la teoría, que si nosotros hacemos modificaciones en el gráfico, también la tabla se va a ver modificada, pero la tabla dinámica, no la tabla origen, ¿sí? Entonces, en el segundo punto dice cualquier cambio que se realice al gráfico dinámico, eso es lo que estaba mencionando, también se aplica automáticamente a la tabla dinámica y los valores en cada uno siempre coincidirán, ¿ok? Siempre van a coincidir, o sea que hagamos los cambios en el gráfico, deben coincidir con los que se encuentran en la tabla dinámica, ¿sí? Aquí lo podemos ver, ¿vean? ¿Sí? Tenemos este, creo que son las capitales, eh, sí, creo que son las capitales o algunas ciudades más importantes, creo que es, ¿sí? Entonces, ojo con eso, vamos a seguir entonces, ahora vamos a continuar con la demostración, ¿sí? Pregúntame un segundo, ok. Vamos entonces ahora con la demostración. Primero quería preguntarles, eh, ¿quiénes de ustedes ya realizaron los ejercicios del tres en adelante? ¿Quiénes ya lo realizaron? No, yo no he tenido tiempo todavía. Ok. Hay que, hay que trabajar en eso, ¿verdad? Aunque, eh, ustedes pueden ir a realizar la evaluación, ¿verdad? Y luego quedarse más tranquilos desarrollando los ejercicios, ¿verdad? Eh, con mayor tranquilidad. Bueno, yo creo que voy a parar un momento acá en la presentación, ¿verdad? para darles el mensaje antes de que otra cosa suceda. Eh, creo que son los que más eh, eh, han estado en esta, en esta capacitación, en esta, en esta tutoría. Y bueno, primero comentarles, eh, creo que les llegó un correo electrónico, eh, diciéndoles a ustedes, eh, quiero ver si tengo la presentación, tengo el documento, Zoom, déjenme checar. No creo que no se grabó el, el mensaje, pero, este, me hicieron el hincapié de que, de que supuestamente, eh, mañana, a mañana, a medianoche, se estaría cerrando lo que es, eh, el espacio para, para finalizar con sus, eh, actividades dentro del curso. Fíjense que yo les había venido mencionando de que, se los voy a compartir para que vean que no, no es mentira, ¿verdad? Me dicen si ven mi, eh, mi pantalla. Sí. Ok, aquí dice, vean, eh, este curso acaba en cuatro días y ponen el 28 de febrero del 2022. Después de esta fecha, el contenido del curso será archivado. Entonces, este, yo, en base a eso, eh, les había comentado de que tenían suficiente tiempo, ¿verdad? Para desarrollarlo, pero el día de ahora, por la, por la tarde, eh, a uno de los compañeros del otro grupo, pues, le comentaron de que, este, les había caído un correo electrónico y sí, les hacía mención de que el curso se cierra mañana, ¿verdad? Entonces, yo lo que les recomiendo es lo siguiente, ¿verdad? Eh, con los que estamos acá, voy a, voy a hablar por los que estamos conectados, los cinco que tengo acá conectados, ¿cómo van con sus laboratorios? Ya los terminaron, eh, les voy a hacer mención, en la sección uno, en la sección uno, pero a ver si tengo aquí el dato, son uno, dos, tres, son cuatro laboratorios de la, de la sección uno, ¿sí? Luego estaba la sección dos y eran uno, dos, tres, tres laboratorios y venía el examen de medio curso, ¿sí? Ese era el, ¿cómo se llama? En la, eh, en la sección dos, en la sección tres, eran uno, dos, y tres, tres laboratorios y en el, y en esta semana, creo que también son tres, uno, dos, y tres laboratorios y el examen que sería el examen, el examen final, ¿sí? Ok, vaya, los, eh, los laboratorios son cuatro, tres, seis, nueve, diez, once, doce, son trece laboratorios y esos trece laboratorios son el treinta por ciento. El examen de medio curso es el otro treinta y el examen final es el cuarenta por ciento, ¿sí? Entonces, este, debido a eso es que nosotros tenemos entonces ahora, ¿verdad? Que comentarles, bueno, en mi caso, comentarles a ustedes de que, eh, saber qué laboratorios son los que a ustedes les hacen falta. Veamos, yo ya los, Rebeca, ok, Rebeca, iba a decir algo, perdón. No, no. Ok, usted ya terminó todos los laboratorios, Rebeca. Sí, los laboratorios, sí. Ok, Rebeca, los laboratorios, ok, el examen, los dos exámenes tienen. Sí, también. Vaya, veamos, Mario. Eh, solo los de esta semana son los que están pendientes, el examen de medio ya se hizo también. Ok, le faltan entonces los tres laboratorios, el examen de medio curso lo hizo y este y el examen de final, ¿verdad? Nada más eso, los tres y el final, eso es lo que falta. Ok, vaya, muy bien. Roxy. Ya, ya los tengo todos. Todos, Roxy, los laboratorios, el examen, los laboratorios son trece, ojo, trece laboratorios son el examen de medio curso y el examen final ya lo hizo también. Sí, ahorita voy a contarlos, yo creo que sí. Ok, eh, creo que me mandaron por acá, ¿quién me lo mandó? Eh, Rebeca. Ok, Rebeca. Sí, Rebeca, ya los terminó, ya, ya, ya me cayó. Eh, cuando dice que su, su inscripción, ruta de asistentes, no le hagan caso, eso ya es cuando se están haciendo cierre. Mario, Roxy, Rebeca, Boris. yo en mi caso ya solo el final me falta, porque ahora, ahora hice los, los dos últimos de esta semana y estaba viendo una gráfica, porque ellos me mandaron una, hasta el mediodía, y había una gráfica media, y hoy que terminé los exámenes, esos laboratorios, ya me parecen completadas. Ok, entonces, solo el final me falta. Va, el laboratorio y el examen de medios, de medio curso ya estuvo, solo le falta el examen final. Sí, solamente eso. Ok, gracias. Juan. Sí. En mi caso, este, igual me mandaron un, un mensaje que había que hacer al examen final y, antes de iniciar la clase, hice ese examen. Entonces, entendería que ya estoy completo. Ajá, sí, porque con la clase de ayer, con la clase, con la clase de ayer, prácticamente cubriamos la teoría y el día de hoy era solamente para consolidarlo, el, la última parte del contenido, que ya no iba a salir en el examen. Eh, quiero ver, Alexandra. 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 ¿Usted ya los terminó todos, Alexandra? Ahí en el chat me puede contestar. ¿Susana? No, creo que me falta un laboratorio. Vaya, Alexandra, entonces, digamos que, pero de ahí, el examen de medio ciclo lo hizo, de medio curso, perdón, lo hizo. Ok, eh, Susana, los laboratorios, le faltan tres entonces, el examen de medio, de medio curso, si lo hizo, y el examen de final, el examen final, Susana. Ok, y Alexandra, el examen final, lo hizo, yo creo que sí. Ok, Roxy, ¿ya hizo sus cuentas? Sí, ya están. Entonces, sí tiene todo completado, ¿verdad? Sí, ya está todo. Alexandra, el examen final, ya lo hizo. Es que me pone ese también, pero no me pone el cual. Bueno, entonces, este, ojo, entonces, señores, los que tienen pendiente, por favor, este, realizarlo, ¿verdad? si pueden hoy mismo, realícenlo, ¿verdad? Y, y cómo se llama, para no tener este, este, estos problemitas, ¿verdad? Ya que, este, ya el día de mañana se estaría cerrando a medianoche lo que es el, el aula virtual, y ahí sí ya no van a tener acceso, y así como hayan quedado las evaluaciones, así les va a quedar la nota, ¿verdad? ¿Sí? ¿Estamos? Claro que sí, hoy mismo, ¿verdad? Ok, excelente, Mario. Vale, muy bien. Quería consultarles si alguien hizo el ejercicio 3 de los ejercicios de gráfica dinámica que les proveí el día de ayer. Quería saber. No, no lo hicimos, este, quemado. Ok, veamos por acá, ok, muy bien. Vamos a repasar, ¿me ayudan entonces? ¿verdad? Vamos a ver, primero, bueno, voy a pasar esto a dólares, porque ya les dije que no me gusta esa moneda, no sé ni cuál es, por si alguien la conoce, nos cuenta de dónde es, ¿verdad? Entonces, vamos a comenzar creando para hacer la gráfica. Primero tenemos que hacer la tabla dinámica, ¿verdad? Entonces, nos posicionamos sobre la tabla, y le damos insertar, tabla dinámica recomendada. La vamos a hacer en blanco, ¿sí? Y ya estamos listos. Vemos la, el, lo que se nos pide mostrar las ventas máximas por vendedor. Ventas máximas por vendedor. Luego dice, agrupar por fechas, año y mes, y por último, filtrar por tienda, dice. Ok. Hay que obedecer lo que nos piden. Entonces, lo primero que vamos a hacer es poner, lo que es esta parte de acá, de la tabla, y luego esta parte de acá. Ok. Ok. Entonces, regresamos y decimos, fecha, y le quitamos trimestre. ¿Sí? Vamos a abrir esto para que ustedes vayan viendo cómo va quedando. Y ahora, vamos a ver lo del vendedor. El vendedor va en columna. ¿Ven? Ya casi lo tengo finalizado. Ahora, ¿Qué es esto del, del, del centro? Es. Las ventas. Máximas. ¿Sí? O sea, las ventas mayores. ¿Sí? Entonces, vengo acá, me voy a importe, no le pongo suma. Le doy un clic, configuro, y le pongo la máxima. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Estamos? ¿Sí? Sí, es que estamos bien ahí. Ok. Entonces, pero dice que nosotros debemos de filtrar por tienda, dice. ¿Y dónde entonces va a ir el filtro? Ah, aquí, ¿verdad? ¿Dónde dice filtros? Entonces, alamos tienda para acá. ¿Y ven? Esta tabla tiene mucho parecimiento a este que tenemos acá. Lo único que nos hace falta acá es pasar esto a. A dolaritos. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Preguntas? ¿Hasta acá? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Oyes. ¿Hola? Aquí está la tabla dinámica del ejercicio 3, ¿Vean? ¿Sí? ¿Sí? Bueno, como la idea es practicar lo de los ejercicios, ¿Verdad? Ah, muy bien. Aquí me hacen una pregunta. ¿Cómo sé que esas son las máximas? Vaya, muy bien. Fíjense bien que acá tenemos que decirle a Excel cuál es la configuración. ¿Sí? ¿Cuál es la configuración que le vamos a dar? En este caso, si yo le pongo suma, vean que los valores cambian. ¿Sí? Entonces, los valores de estas personas se están sumando. Vaya, vean cuatro, cien y mil. O sea, cinco mil cien. Esto es de Carlos Vázquez para el, para este, para estas fechas. ¿Cuál es el mayor aquí? Rebeca. Correcto. Cuatro mil, ¿Verdad? Entonces, cuando yo cambio aquí, configuración de campo, al máximo, vean lo que dice acá. Esto suma cinco mil cien. Pero acá me expresa cuatro mil porque es la venta del importe más alto que tuvo este vendedor para este periodo. ¿Sí? No sé si queda claro ahí a la, a la compañera. ¿Sí? Ok, ok. De eso se trata, ¿Verdad? Son las ventas mayores. Si alguien me pidiera, mire, pero también queremos las ventas menores. Bueno, yo puedo volver a traer importe para acá. Veamos. Y en lugar de suma de importe, le voy a poner el mínimo. Y aquí está. Vean, de Carlos, ¿Qué es esto? Su máximo importe y su mínimo importe. Vean. Aquí, esto también tuvo cuatro, pero el de menor importe fue veinte. Imagínense el de Juan Carlos para la, para ese mismo periodo. El mayor importe fue doscientos dólares y de, y de importe mínimo fueron veinte. ¿Sí? Y así seguimos hasta terminar. Vean. Vean. Tenemos, ah, y aquí está el total máximo del importe. ¿Sí? Y acá tenemos el mínimo. ¿Vean? ¿Sí? Vamos a quitar esto de acá. Ok. No sé si ahora queda más claro la compañera Rebeca. Ok. Excelente. Entonces. Eso es lo que tendríamos nosotros. De nada. Eso es lo que tendríamos nosotros en esta tabla. Miren. ¿Preguntas hasta acá? ¿Hay preguntas? No, está bien. Ok. Muy bien. Entonces. Ok. Qué bueno. Entonces seguimos. Vamos a hacer el ejercicio cuatro también para tener de dónde jugar un poco con las gráficas dinámicas. ¿Verdad? Y este está bien bonito este ejercicio. Espero les guste. Vean cómo es la tabla que vamos a crear. Y ustedes van a decir ¿Y eso qué dice vendedor ahí? ¿Qué? Bueno, leamos lo que nos piden. Mostrar la suma de ventas por tienda. Luego dice agrupar por fecha, año y mes. Y por último dice aplicar segmentación por vendedor. Bueno, cuando vean esta parte ustedes van a decir ¡Wow! O sea que Excel se maneja unas situaciones mero bonitas. ¿Verdad? Vamos a crear la tabla dinámica primero. Clic en insertar tabla dinámica recomendada. Y la hacemos en blanco. Otra vez va a decir los compañeros ahí. ¿Sí? Veamos. Sí, esta es. Vamos a cambiar el nombre porque tab din 04. Pero estén apuntando ¿Verdad? Para que ustedes lo puedan hacer. O lo estén haciendo conmigo. Eso espero también. Entonces vamos a hacer primero lo de la estructura para luego poner esto porque sin esto no vamos a poder hacer esto de acá. Entonces lo primero que vamos a hacer es poner las fechas y las tiendas. Entonces fechas en filas tienda en columnas. La vamos a separar aquí para que ustedes la vayan viendo pero solo los años. Y aquí le voy a quitar trimestre porque no quiero usar trimestre. ¿Vean? ¿Sí? Ya se va viendo como esta de acá. Ahora ¿Qué necesito? Necesito la suma la suma de las ventas por tienda. Entonces me voy a jalar el importe para las para valores. Mira. ¿Sí? Aquí está mil cien treinta mil ciento treinta mil ciento treinta ¿Vean? Entonces sí es lo que se me pide ¿Verdad? y es todo lo que tengo que hacer con respecto a la tabla dinámica pero ahora me falta esto ¿Cómo lo hago? Seleccionando la tabla dinámica me vengo a analizar tabla dinámica ¿Vean? Y en tabla dinámica en filtrar existe una opción que dice que dice insertar segmentación de datos ¿Vean? ¿Sí? Le vamos a dar un clic ahí y ahora podemos escoger de qué manera segmentar nuestra tabla dinámica y como aquí nos dice que por vendedor pues bueno le vamos a dar clic aquí en vendedor y aceptar miren y ya tenemos nuestra segmentación ¿Vean? ve que miren qué bonito ¿Me quedó? Ok preguntas este que está acá es este mismo que tengo yo acá ¿Vean? Sí ¿Vean? creo que es este muy bien sí este es el que tenemos nosotros acá ¿Vean? ¿Preguntas hasta acá? cada uno de los vendedores que está por fuera de la tabla tú lo tocas y te da el dato de él Correcto exacto Mario correcto lo que vamos a hacer lo veía dentro del cuadro entonces pienso que estas son las ¿Cómo le llaman? Las ventanas para abrir y ver a cada uno de ellos Correcto estos son los filtros que les podemos aplicar inmediatamente a la tabla vean lo que voy a hacer a continuación le voy a aumentar no sé si le puedo aumentar un poquito ahí está para que ustedes lo vean mejor si si yo por ejemplo ahorita los filtros selección múltiple o eliminación de del filtro si yo por ejemplo don Mario y a todos los compañeros yo quiero ver las ventas en la tabla dinámica fíjense bien de Carlos Vázquez solo le doy un clic y ven estas son las ventas que ha realizado el compañero Carlos Vázquez y desde el 2017 hasta septiembre del 2000 creo que aquí era 2019 no sé qué ahora pasa ah es que perdón él no vendió él no ha vendido en 2019 miren si ya lo van a ver vean solo vendió hasta septiembre del 2018 o sea que si lo pusiéramos hasta el día de hoy el pobre quizás ni ha vendido nada si le damos a José al Malares miren él ha vendido 4.380 Juan Carlos a puras penas 1.615 y Pedro Pedro si ha vendido algo miren él ha vendido 15.035 dólares o sea aquí yo de una sola vez puedo decir quién es mi vendedor estrella ¿Quién es mi vendedor estrella? Pedro correcto Mario Pedro es mi vendedor estrella ahora si yo quiero comparar a Pedro con Carlos le doy clic a ellos dos vean y aquí están las ventas que ellos han tenido ¿verdad? por este filtro ¿sí? este caso ¿sí? entonces para eso es y para eso sirven estos segmentos ¿verdad? o esta segmentación de datos yo también puedo hacer otra segmentación por producto ¿ven? me voy a dar acá y fíjense bien aquí están seleccionados todos los productos que yo vendo pero ¿qué tal si selecciono solo a Carlos? ¿se fijan en esto? ¿qué es esto? ¿o qué es esto mejor dicho? los productos que ha vendido Carlos correcto Carlos Vázquez ha vendido impresoras laptop i3 i7 una pantalla de 42 y una usb 3.01 ¿José? ¿ven? Carlos vendió dos laptops José solamente vendió una Juan Carlos ha vendido más producto y solo una computadora y Pedro Noriega ha vendido tres laptops o sea tres marcas de laptops y un mouse o un producto mouse ¿sí? Entonces al hacer esto nosotros podemos tener vean la tabla se autoajusta ¿sí? usando las segmentaciones estas son segmentaciones estamos hablando de filtros ¿ok? estamos hablando de filtros filtrar que también lo podemos hacer dentro del gráfico ¿ok? ¿sí? ¿preguntas? ¿Qué les ha parecido hasta este momento? Bastante útil si quieres montar en esta misma tabla gráficos correcto lo puedo hacer no hay ningún problema para hacer el gráfico solamente selecciono acá la tabla me vengo a analizar tabla dinámica y en el grupo de herramientas me vengo a gráfico dinámico damos un clic y ahora escogemos el tipo de gráfico que nosotros necesitamos yo para este creo que había escogido áreas sí áreas apiladas ¿sí? le voy a dar clic en aceptar ¿sí? pero aquí ya tengo muchas cosas en esta hoja de cálculo entonces lo que voy a hacer es fíjense bien dando dado un clic en el gráfico me voy a venir a diseño y aquí donde dice ubicación a mover el gráfico y quiero que sea en una hoja nueva la hoja nueva se va a llamar gra din 04 y le damos a aceptar ¿ven? y ya tenemos tenemos en la tabla original la tabla dinámica con sus diferentes filtros y el gráfico dinámico fíjense bien aquí como les decía si yo quiero agregar a vendedor como filtro lo hago desde aquí y aquí está vendedor miren ¿ven? aquí tenemos el vendedor a uno de los vendedores en este caso es Carlos este es José José casi no ha vendido ¿ven? Juan Carlos ha vendido muy poco en las diferentes tiendas y Pedro y Pedro Pedro sí que ha tenido mucho pero mucho mucho que vender ¿sí? y fíjense que solo con hacer el filtro de las de las de las ventas me puedo percatar fácilmente de eso ¿sí? fácilmente me doy cuenta de que acá tenemos tenemos un vendedor o dos vendedores que podríamos decir que son los vendedores que tienen como más más impacto ¿verdad? en nuestro en nuestros negocios en nuestra empresa y tenemos dos por ejemplo aquí vamos a seleccionar a Carlos y a Pedro miren las gráficas que tenemos son bastante altas aquí tenemos una que llega hasta casi los ¿Quieres ver? vamos a ver tienda B fue permítame diseño vamos a ver necesito una donde se vean acá está ¿vean? tres mil quinientos ¿sí? y acá esta persona de la tienda en la tienda ¿quiere ver? de la tienda A vendió bien poco ¿sí? acá en la tienda entre abril y mayo perdón sería vendió cien y diez en la tienda A y el otro vendió cuatro mil diez es cuatro mil diez o sea acá nosotros podemos ir haciendo fuertemente mucho pero mucho análisis señores mucho análisis y sobre todo lo más importante ¿verdad? aquí por ejemplo ya le podemos cambiar el título vamos a cambiar el título le vamos a poner incidencia incidencia impacto de ventas por tienda ¿ok? uy me comí una M ¿sí? si nosotros queremos hacerle algún cambio a la la tabla al gráfico perdón lo hacemos aquí en diseño ¿vean? podemos cambiarle matices colores ¿vean? podemos también cambiarle la forma ¿verdad? hay monocromado está este que está bastante bonito pero no es como los colores ¿verdad? para poder nosotros comprender bien cómo lo queremos hacer y y así ¿verdad? entonces aquí queda queda de ustedes ¿verdad? el realizar las diferentes modificaciones ¿verdad? les van a quedar el ejercicio cinco y el ejercicio seis o el extra para que ustedes lo puedan hacer ¿verdad? preguntas preguntas ¿preguntas señoras? por el momento no ok muy bien antes de que nos vayamos a retirar ¿verdad? ya que hoy es nuestro último día ¿verdad? de de la capacitación les voy a pedir de favor que este que ingresen al siguiente enlace por favor para que puedan evaluar el curso también se lo voy a colocar en el whatsapp ¿verdad? y por favor solamente necesito que me confirmen ¿cómo se llama? cuando ustedes ingresen ¿verdad? por favor y puedan contestarme con la mayor sinceridad las preguntas que les aparecen ahí ya esto es para terminar ¿verdad? lo que es el el curso ok ingresen ahí por favor le van a pedir algunos datos puesto que yo voy a generar un un reporte ¿verdad? y eso se lo se le va a hacer llegar a inglés corporativo así que por favor lean las indicaciones y contesten con la con la mayor de las sinceridades ¿verdad? sí además de eso les voy a estar enviando dentro de poco lo que sería interés para los estudiantes sí lo que sería en este caso este un correo electrónico al correo que ustedes me coloquen ahí y les voy a compartir lo que les decía mención ¿verdad? que es un manual de tablas de Excel tablas dinámicas y gráficos dinámicos en nivel intermedio algunos videos ¿verdad? una lista de videos que espero que puedan verlos ¿verdad? de algunos colegas y pues gracias a su participación pues también les voy a enviar por ahí un pequeño estímulo o ¿verdad? un pequeño regalito digital y espero que les les guste solamente quedaría en espera ahí de que ustedes me confirmen de que lo han recibido ¿ok? entonces me confirman quienes ya están ya están los 8 creo sí están 8 personas 7 ¿verdad? ¿verdad? ¿Hola? por ahí alguien hacía alguna pregunta no sé ¿Roxy? o Susana no sé quién fue no ok recuérdense entonces ¿verdad? que debido al correo que recibieron algunos ¿verdad? este favor realizar lo que es la evaluación a más tardar si lo pueden hacer hoy háganlo ¿verdad? hagan todos los laboratorios pendientes y todo lo que lo que tenga que ver con el examen final porque el día de mañana a la medianoche se estaría cerrando lo que es el el curso ¿verdad? entonces no queremos que ustedes se vayan a quedar ahí con algún problema o que no pudieron realizar algún laboratorio etcétera etcétera ¿verdad? y este pues pues así tengan ustedes ahí poder recibir su diploma sin ningún problema ¿verdad? muy bien este creo que ya tengo a dos finalizados ¿verdad? no sé este solamente en el caso de Mario ¿verdad? Mario le hacen falta los laboratorios de esta semana ¿verdad Mario? pero en esta en esta de hoy para mañana dentro de un momento lo voy a terminar es que mañana no va a haber tiempo si tiene razón ¿verdad? para evitar que también no haya ser que también el sistema se cierre antes de la hora y entonces nosotros estemos ahí emproblemados con esa situación también porque a veces ellos no se recuerdan cómo configuraron en alguna parte de la plataforma y se cerró y cómo hacemos ¿verdad? entonces por eso entonces mejor dedíquenle un ratito ¿verdad? hoy por la noche ¿verdad? este para poder así finalizarlo y ya ustedes se quedan con mayor tranquilidad ¿sí? ya tengo tres cinco personas que ya finalizaron ¿verdad? este el informe como les digo el informe yo lo lo dejo tal cual está aquí ¿verdad? que les iba a enseñar uno en pdf porque es el que yo mando sí aquí está ¿verdad? ok Boris muchas gracias ¿quiere ver Boris? ok entonces espero hayan escrito bien su correo electrónico oye debido a que si no me lo escribieron bien este no les va a llegar el el estímulo digital que les voy a proporcionar ¿sí? ok se les pedí el número completo el nombre completo por algo pero bueno voy a tratar de buscarlo en la base si no si es que si es que no lo tengo por ahí ¿verdad? entonces veamos seis solo me faltan dos personas bueno al momento de que yo haya subido el video este de este día ¿verdad? yo les voy a proporcionar a ustedes dos enlaces de youtube que son los enlaces a algo que se le llama grupo de videos ¿sí? entonces ustedes ahí van a ver el grupo de videos del del de dos a tres del de una a dos de la tarde que son los mismos temas y el de ustedes de ocho a nueve pm ¿verdad? que es lo que nosotros hemos estado haciendo a lo largo de estos dieciséis días en estas dieciséis horas pero les voy a compartir ambos grupos de videos ¿verdad? para que ustedes en algún momento quieran revisarlo ¿verdad? y pues puedan ver tanto el video de ustedes como el video de otros de otro grupo con respecto al mismo tema ¿sí? bueno veamos solamente checamos acá ok ¿se encuentra alguien de ustedes realizando la encuesta todavía? ya le enviamos y ahí no la puede ver ¿cómo no? no, no en el caso en el caso suyo sí, pero como me aparecen me aparecen que se ingresó se han visto nueve veces entonces quería corroborar que solamente seis se han se han este se han visto cuatro, seis, siete solamente solamente me falta uno no sé si alguien quien es el que faltará ¿verdad? tendría que verlo después pero bueno entonces bueno señores ha sido un placer enorme haber estado con ustedes espero que esta capacitación estas 16 horas hayan sido de provecho para ustedes espero haberles servido de la mejor manera no sin antes pues esperar también que nos podamos ver en el próximo curso de Excel avanzado estén pendientes ¿verdad? ya que se va a formar solo estamos esperando que InSafor valide a inglés corporativo para poder dar Excel intermedio y avanzado nuevamente ¿verdad? ya que eso es lo que necesitamos para poder estar nuevamente con ustedes acá dándoles estas capacitaciones por mi parte les agradezco mucho su tiempo y esto ha sido todo ¿verdad? por ahí les voy a pasar también el enlace a la presentación el enlace al video y espero que sigan practicando ¿ok? así que muchas gracias muchas gracias también a ti por habernos aguantado ok gracias muy amable Rebeca Boris pues para eso estamos ¿verdad? esperemos vernos allá Rebeca ahí nos avisa ok estén pendientes de inglés corporativo ¿verdad? y ahí estamos a la orden también ustedes tienen un correo por cualquier duda o consulta pasen feliz noche y bendiciones para todos buenas noches buenas noches gracias no 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 Gracias por ver el video